Estaba solo Cuando tú llegaste A despertar a este corazón Me dio un poco de miedo mirarte a los ojos El temor de volver a sufrir otra vez Se apoderó de mí Sentí miedo Y algo de amargura El pensar perderte también Pero que puedo hacer si en mis sueños ya vives No he dejado el instante de pensar en ti Creo que te necesito Te voy a amar Que imagino rozando tus labios, tocando tu piel Despertar juntos cada mañana Viendo amanecer Pero que me has dado Hermosa mujer Pero que me has dado Que ya no puedo estar sin ti No he dejado el instante de pensar en ti No he dejado el instante de pensar en ti No he dejado el instante de pensar en ti No he dejado el instante de pensar en ti Pero que me has dejado el instante de pensar en ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Distante de pensar en ti Muchísimas gracias Gracias por ver el video